El sábado pasado prometí responder a un comentario que hice. Yo dije que el presidente López Obrador no era un personaje de izquierda y no lo digo yo, él lo dijo en varias entrevistas. Hay una entrevista muy clara en la que dijo yo no soy una persona de izquierda y lo que es una realidad es que el presidente López Obrador es un político conservador. Esto lo he dicho en muchas ocasiones y hay evidencias de ello, Plácido. Mira, por ejemplo, una de ellos es que el presidente nunca le entró a los temas que la verdadera izquierda ha abogado por ellos, incluso en la historia mundial, no solamente en México, en Latinoamérica y en el mundo. Por ejemplo, punto importante, el tema del aborto, la despenalización del aborto en nuestro país ha sido un tema que para López Obrador ha tratado de salirse, de decir mejor veamos qué opina la gente. Ahí nunca hubo una consulta popular, ahí nunca le preguntó al pueblo que él tanto invoca porque es un tema espinoso en el que no se quiere meter. El presidente López Obrador es un hombre religioso que además no es católico, pertenece a una iglesia más bien evangelista y es un hombre muy religioso, tanto que lo hemos escuchado citar a la Biblia y citar pasajes de Jesucristo en las mañaneras. Cuando en algún momento Vicente Fox lo hizo, no sé si ustedes se acuerden, pero cuando Vicente Fox, el día que iba a tomar posesión como presidente, antes fue a la basílica para agradecerle a la Virgen de Guadalupe. Y mucha gente le dijo, este es un mocho de derechas, conservador, religioso, tenemos que separar la iglesia y el Estado y todo este rollo. El presidente López Obrador cita pasajes bíblicos en su conferencia mañanera. Por lo tanto, el tema del aborto, que es de la agenda de la izquierda, no le entra al tema. Otro tema, las comunidades LGBTIQ, por supuesto, tampoco le entra. Tanto que ustedes saben que una mujer trans, no recuerdo en qué estado de la república, fue y le dio un beso. Y él en la conferencia mañanera del día siguiente dijo, ayer me besó un señor vestido de mujer. No hubiera sido alguien considerado de la derecha porque hubiera dicho, es un homofóbico, necesita cursos de tolerancia, necesita cursos sobre la diversidad. El presidente con ese aplomo dijo, ayer me besó un señor vestido de mujer. Entonces el tema de la comunidad LGBTIQ y lo demás no es parte de su agenda, que es una agenda de izquierda. Otro tema importante, Plácido, pues son los temas del feminismo. El feminismo tampoco. En su momento me parece que Jorge Ramos, cuando López Obrador era candidato, le dijo, se considera usted una persona feminista, un político feminista. Y él dijo, las mujeres merecen ir al cielo. No señor, no le estoy preguntando si usted se liga bonito y es romántico con las mujeres. Queremos saber su postura sobre el feminismo. Las mujeres merecen todo mi respeto y merecen ir al cielo. Le sacó la vuelta. Esos son temas de izquierda. Y al presidente le incomoda esos temas de la izquierda. Y me puedo seguir con el tema de la legalización de las drogas, con el tema de la desmilitarización. ¿Saben quiénes están de acuerdo en militarizar a un país? Los fascistas, los de extrema derecha, la ultraderecha, le gusta tener al ejército metido en todas las labores de un país. La izquierda lo primero que hace es rechazar cualquier injerencia de las fuerzas armadas en la vida de los civiles de su país. Creo que con todos estos elementos, y que pueden ser muchos más, son los que se me vienen a la mente ahorita, te puedo comprobar que el presidente López Obrador no es un hombre de izquierda, sino un político profundamente conservador. Y además cree en el hiperpresidencialismo. Todo el país sometido a la voluntad de una sola persona. Ahí te la dejo, ¿no?